...sablar de lo mejor. Y si usted quiere cantar, lindo, usted se viene aquí, al Pico Multicolor, donde la pasa con DJ Pau. Este con nosotros, acuérdense, Jumani Producciones es el que va a dar a usted el disco, como canal de Campeonato Nacional de Karaoke, 30, 30 de junio, en el gran Pico Multicolor. Con quien seguimos, mi amigo, Augusto Santana. ¡Vos! ¿Océ? Sí. Vamos a hacer la sección, vamos a inscribir a dos participantes más, y nos vemos bien desde que sigue. Y ahora los recoges a Mauricio, que en el mundo...